¡Suscríbete al canal! 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 Muchísimas gracias No me lo esperaba Vamos a poner este pudincito Por aquí Bueno, ahora sí mi gente Con gusto podemos despedir El programa Pero no sin antes Darles las gracias aquí a Verónica Por estar el día de hoy con nosotros Y traernos tremendas degustaciones Ahorita vamos a demorar La torta Ese plan que no hemos probado todavía Y los alfajores que estuvieron riquísimos ¿Cómo tú sabes que estuvieron riquísimos? Porque yo ya me los uní Gracias por ustedes Por invitarme, le pasó espectacular Y felicidades 22 Gracias No, gracias a ti Muy pronto acerca Claro que sí Claro, gracias Bueno amigos Tenemos una cita la próxima semana No se olvide de sintonizar La revista Semanal Y ya seguimos en nuestras redes sociales Un beso